Bienvenidos al resumen semanal. Les saluda Susana Pérez Villalta. A continuación los detalles de las noticias acontecidas en el Parlamento a lo largo de la semana. Antes de comenzar les recordamos que nos pueden ver en internet en el link Asamblea TV Online de la página web de la Asamblea Nacional. Iniciamos con el trabajo plenario del jueves 15 de mayo. Este día los legisladores enviaron el proyecto de ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. En esta iniciativa se proponen modificaciones paramétricas a este sistema que permitirían fortalecerlo y mantener las reservas requeridas para garantizar la seguridad social de sus afiliados. La consulta es al órgano policial porque el afectado o el beneficiario de esta ley es la Policía Nacional. Por tanto nosotros consideramos que debe ser una sola consulta a la Policía Nacional. Sin embargo, valoraríamos en la Comisión la posibilidad de que si hay algún organismo que esté interesado y que creemos que puede dar aportes sustanciales a la ley, a la larga podemos abrir un poquito, pero realmente es una ley que es bastante cerrada porque a quien atañe es a la Policía Nacional. Ese es el órgano que se está reconstruyendo con la nueva propuesta. Mientras tanto, a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto fue remitido el proyecto de ley de reformas a la ley creadora del Banco de Fomento a la Producción, Produzcamos. Esta iniciativa de ley fue presentada por la Presidencia de la República el 22 de abril de este año ante la Primera Secretaría. Algunas de las modificaciones de este proyecto de ley están orientadas al Consejo Directivo de Produzcamos, auditorías, asistencia técnicas, tasas de interés y prohibiciones para el otorgamiento de crédito. Hoy tenemos un nuevo reto. Creemos que el Banco de Fomento a la Producción necesita tener en su seno una serie de reformas de carácter estructural con el objetivo fundamental de que sirva para apalancar el crecimiento económico y tratar de ser un actor protagónico en el financiamiento al sector productivo agropecuario nacional. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Váyase a usted a ver las estadísticas de la banca tradicional y se va a dar cuenta de que es más fácil que te financien la camionetona del año a que te financien para poder producir frijoles, para poder producir arroz, para poder producir sorgo. O sea, es una banca que no está encaminada al fortalecimiento del sector productivo agropecuario en este país y nosotros somos un país eminentemente agropecuario. Entonces, con las diferentes propuestas que hace el presidente Ortega para el fortalecimiento estructural del Banco de Fomento, creemos que el Banco de Fomento sí va a cumplir con la función de garantizar un financiamiento adecuado al sector agropecuario nicaragüense. Seguimos con noticias económicas. La iniciativa de decreto de aprobación del contrato de préstamo suscrito por el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE para financiar la ejecución del proyecto mejoramiento de la carretera Río Blanco-Mulucucú fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para el debido proceso de consulta y dictamen. De ser aprobado, la inversión permitirá mejorar el tránsito de los bienes y personas sobre la carretera Río Blanco-Mulucucú para facilitar el desarrollo de las actividades socioeconómicas de esta zona del país. Con este proyecto nosotros lo que estamos haciendo es prácticamente rehaciendo esta vía que prácticamente saca la producción de un puerto de montaña. Es un sitio, es un polo de producción especialmente de granos básicos que son los que vienen después a los departamentos y a la capital a venderse. Obviamente esto tiene un efecto multiplicador en cadena. ¿Por qué? Porque tanto beneficia al productor porque le baja sus costos de producción específicamente en el tema de transporte, como también al consumidor porque si le bajas el costo al productor el producto llega al mercado a menor precio. Por lo tanto creemos que es una iniciativa sumamente positiva. Otro proyecto de ley conocido por los legisladores en la sesión ordinaria el jueves fue la propuesta de decreto de préstamo por un monto de 10 millones de dólares provenientes de la International Development Association para financiar el proyecto de mejora de la salud familiar y comunitaria en los servicios de salud. La propuesta de crédito de ser aprobada permitiría la expansión en la cobertura de los servicios de salud en poblaciones vulnerables y en los territorios indígenas de Alto Huanqui y Bocay en el departamento de Ginoteca. Ahora vienen estos recursos de este banco para financiar este modelo nuevo transformado de mayor acceso a las comunidades. ¿Hacia dónde va? Especialmente a las comunidades que dentro del mapa de pobreza expresan más vulnerabilidad. Estamos hablando de la sección occidental, occidental, de la sección centro-norte del país y de las regiones autónomas del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, donde se van a ver dotados de más recursos, por ejemplo, para el impulso de las nuevas campañas de vacunación, por ejemplo, la salud reproductiva, el acompañamiento a las mujeres que van a dar a luz, a los ancianos y personas de la tercera edad en general. O sea, hay muchos componentes que son muy importantes, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. Agregó el diputado Gutiérrez que dicho proyecto de decreto de préstamo será consultado en los próximos días con la ministra de Salud, Sonia Castro, para su posterior proceso de dictamen. Asimismo, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto será el órgano parlamentario encargado del análisis al proyecto de ley de reforma a la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, según mandato del plenario del 15 de mayo. Veamos. Actualmente, la ley ha originado conflictos de competencia entre los entes reguladores del Estado y la institución procompetencia sobre la facultad de supervisar, investigar y sancionar los sectores económicos de mercados sujetos a regulación, pese a que el propio artículo 15 expresa que procompetencia se debe limitar a la emisión de un dictamen sobre temas relativos a su área, y sin que éste signifique una disminución a la capacidad legal y resolutiva propia del ente regulador. El espíritu de la reforma es determinar de forma clara que corresponde a los entes reguladores del Estado la competencia exclusiva para conocer, instruir y resolver sobre prácticas monopolísticas en las que se vean involucrados agentes o sectores económicos de mercados sujetos a regulación. En la enmienda, también se deja a salvo el mecanismo de consulta por parte del ente regulador a procompetencia, con el fin de obtener mayores elementos de juicio y dejar claro que la misma tiene el carácter de no vinculante y que la no evacuación en tiempo y forma de esta consulta por parte de procompetencia no restringe las facultades legales del ente regulador para seguir conociendo hasta la resolución del caso. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Antes de irnos a una pausa, les invitamos a que continúe enviándonos sus mensajes a Facebook. Nos puede buscar como Canal Parlamentario o Asamblea Nacional de Nicaragua. Después del corte, estudiantes de la UNED presenciaron debate parlamentario y rinden homenaje al general Sandino en vísperas del aniversario de su natalicio. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos informándoles sobre las actividades del jueves 15 de mayo. Universitarios de distintos centros de educación superior del Estado, miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, acudieron al Parlamento. En el siguiente reporte les diremos el motivo de su presencia. A diferencias de años anteriores que acudían a la Asamblea Nacional para protestar con morteros, en demanda del 6% constitucional, más de 350 jóvenes afiliados a la UNEM visitaron el Poder Legislativo con el ánimo de desmitificar esa imagen y de afianzar las relaciones con el Poder Legislativo. Los estudiantes universitarios antes nos hacíamos presente para venir a pelear por el 6% y la autonomía universitaria, para defenderla. Veníamos a agredir las instalaciones de la Asamblea Nacional para conseguir mantener la educación gratuita, pública y de calidad en nuestras universidades. En esta nueva etapa nos encontramos a una Asamblea Nacional que trabaja para los estudiantes, una Asamblea Nacional que trabaja para el pueblo y que respalda el 6% y la autonomía universitaria. El cambio no está en ellos, el cambio está en el gobierno, el cambio no está en los estudiantes, los estudiantes siguen esa lucha de transformación y es la juventud la única que puede transformar la sociedad. Durante su visita al Complejo Legislativo, los miembros de la UNEM realizaron un recorrido por el Monumento de los Héroes y Mártires de Bataola, así como el Edificio Mártires 22 de Enero de 1967, donde presenciaron la sesión ordinaria y fueron objeto de un saludo por parte del titular del Parlamento y los diputados. En saludo a la presencia de los universitarios, el jefe de la bancada sandinista les entregó un ejemplar de la Constitución Política de Nicaragua y sus reformas. Es un honor para nosotros como estudiantes universitarios recibir la Constitución de mano de esta Asamblea del Pueblo. Ahora que tenemos una Asamblea hermana, donde nosotros los estudiantes universitarios no tenemos la necesidad de venirnos a enfrentar con esta Asamblea, una Asamblea que respeta y ha hecho respetar el derecho de nuestro 6% constitucional. El Movimiento Estudiantil de Nicaragua, que aglutina a 10.000 estudiantes de 10 universidades públicas a nivel nacional, aspira a que los egresados universitarios se incorporen al campo laboral. Aprovechamos nuestra visita para también como Movimiento Estudiantil crear un convenio de pasantías de nuestros estudiantes dentro de la Asamblea Nacional y que también miremos a la Asamblea Nacional como un instrumento de formación para nuestros profesionales que queremos construir, que estamos construyendo, queremos profesionales comprometidos con el pueblo y que sean luchadores sociales. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. Como parte de su estancia en el complejo legislativo, Carlos Núñez Telles, los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, acompañados del jefe de la bancada sandinista, realizaron un recorrido por la avenida peatonal General Augusto C. Sandino, conociendo sobre la historia de Nicaragua, expuesta en las más de 150 vallas historiográficas. Asimismo, los educandos de la UNEN colocaron una ofrenda floral en el monumento de los generales Sandino, Estrada y Humansor, en víspera de conmemorarse el 119 aniversario del natalicio del general de Hombres Libres. Queremos ratificar nuestro compromiso desde el movimiento estudiantil nicaragüense a mantener viva la llama del ideal de Sandino, del pensamiento de Sandino, ese pensamiento de Sandino, que nos sirve como antorcha en la construcción de la Nicaragua que queremos, de la Nicaragua que estamos consiguiendo. El pensamiento de Sandino es más vigente que nunca. A 119 años, Sandino es nuestros corazones, Sandino es nuestro pensamiento. Él es un hombre sincero, un hombre leal, un hombre muy importante, de que siempre quiso que la clase obrera, la clase campesina, siempre fuéramos al poder. El mejor legado que nos puede haber dejado ver es luchar por la libertad y luchar por un mejor país. La permanencia de los estudiantes de UNEN en el poder legislativo culminó con un almuerzo brindado por este poder del Estado en la Plaza de los No Alineados. Retomamos las noticias económicas, porque de positiva calificó el diputado Gualmaro Gutiérrez la visita a Nicaragua de una misión del Fondo Monetario Internacional que tuvo lugar en el contexto de contactos regulares entre el FMI y las autoridades económicas nacionales para evaluar el desempeño de la economía del país. Para mí fue una visita bastante positiva, porque en el marco de asesores de confianza tuvieron la oportunidad de revisar y confirmar lo que nosotros hemos venido diciendo aquí, que estamos bajo una administración sumamente responsable en el manejo macroeconómico del país. Pero no solo en el manejo macroeconómico, sino también en la microeconomía, o sea, en ambos niveles. Y eso lo dice el resultado de la visita del FMI. Por otro lado, también detectan algunos desafíos que nosotros tenemos que continuar fortaleciendo nuestras reservas, que nosotros necesitamos continuar fortaleciendo nuestra posición fiscal, que debemos de tener un plan de contingencia ante cualquier shock externo a los cuales esta economía lógicamente está bajo permanente amenaza, porque somos una economía pequeña, abierta y altamente dependiente del sector externo. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? Observar todas las recomendaciones y tratar de continuar en la senda de progreso y de crecimiento que nos ha dejado el buen ejercicio económico que ha desarrollado el gobierno del presidente Ortega. Y al volver de una breve pausa, presidente de la Asamblea Nacional recibe visita de consejero de Embajada de Finlandia como parte de su agenda de trabajo en nuestro país. Ya regresamos con los detalles. ¡Suscríbete al canal! Siempre en Noticias del Jueves. El ingeniero René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, conversó con el señor Mati Kepo, consejero de la Embajada de Finlandia en México, sobre la continuidad de proyectos financiados por ese país europeo. A continuación, los detalles de la visita. El consejero de la Embajada finlandesa explicó que a nivel de la región centroamericana continuarán ejecutando proyectos de carácter social y ambiental que también operan en Nicaragua. Tenemos un proyecto que tiene que ver con violencia contra mujeres. Tenemos un proyecto en el sector forestal. Y tenemos un proyecto de seguridad alimentaria. Y estamos terminando en los meses que vienen un proyecto largo y muy exitoso, que es de energía alternativa. Y este proyecto ha tenido subproyectos en Nicaragua también con mucho éxito. Por ejemplo, con energía solar. El señor Mati Kepo afirmó que además de conversar con el presidente del Parlamento, también se reunirá con funcionarios de la Cancillería de Nicaragua, representantes de la empresa privada y la sociedad civil. Finlandia ha estado presente en Nicaragua más que 30 años. Tenemos muchos enlaces en sectores culturales, sector empresarial, sector político. entre ONGs, organizaciones non-gubernamentales, entre los parlamentos también. En Finlandia existe un grupo de amistad de Centroamérica. Yo estoy también nuevo en mi trabajo, cubriendo Nicaragua, los asuntos de Nicaragua. Y es importante para mí conocer a los actores aquí. Mi misión aquí en Nicaragua es técnico, en el sentido que yo paso aquí una semana. Finlandia tenía muchos proyectos de cooperación aquí en Nicaragua. Entonces yo estoy administrando las colas administrativas de los proyectos para cerrarlos. Pero estoy aprovechando para tener reuniones con gran variedad de personas y actores para tener un panorama de Nicaragua. El funcionario finlandés afirmó que aunque la embajada de esta nación europea se retiró de Nicaragua en el 2012, seguirán apoyando a la sociedad civil y los proyectos regionales que se ejecutan en nuestro país, pero los administrarán desde México. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Posterior a la visita de cortesía que realizó el consejero de la Embajada de Finlandia con sede en México, excelentísimo señor Martin Kepo, al titular del Parlamento, sostuvo un encuentro con diputados que integran el Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Finlandia, en el que se destacaron los aportes económicos que durante 30 años ha brindado Finlandia a Nicaragua para el combate a la pobreza. Cambiamos de tema. Con el objetivo de estar preparados ante cualquier desastre natural, las brigadas integrales de la Asamblea Nacional realizaron el 15 de mayo un entrenamiento sobre primeros auxilios, evacuación y rescate y prevención de incendios. La capacitación responde al fortalecimiento del Plan Antiterremoto y al Plan de Emergencia y Evacuación que complementa los estudios teóricos previos a este entrenamiento. La actividad estuvo dirigida por el preparador físico de la Oficina para la Gestión de Riesgo y Seguridad del Trabajo de este Poder del Estado. Cada brigada cumple sus dinámicas, por ejemplo, primeros auxilios, toma de presión, signos vitales, técnicas de vendaje, estabilización y transportación de pacientes. En el caso de la Brigada de Evacuación y Rescate, trabaja en conjunto con la Brigada de Primeros Auxilios para transportar heridos, pacientes, incluso rescate de personas en estructuras colapsadas. Y la parte de la Brigada de Previsión de Incendios realiza unos entrenamientos de despliegue y repliegue de manguera, utilización de los hidrantes, de los gabinetes contra incendios y todo el sistema de incendios que tenemos nosotros preparados para responder a una emergencia real. O sea, incendios, terremotos o ejercicios de simulacros. Seguimos hablando de capacitación. El Poder Legislativo nicaragüense sensible a la temática de género capacitó el jueves a trabajadores del área de conserjería de este Poder del Estado sobre la temática de género. Los temas que también serán dirigidos al resto de trabajadores e impartido por autoridades de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Nacional son conceptos básicos sobre género, lenguaje inclusivo y la política de género de este Poder del Estado. Esta última, aprobada en el 2013 por la Junta Directiva del Parlamento y tiene como propósito fomentar un entorno favorable a la incorporación del enfoque de género en su quehacer institucional. Bueno, yo creo que el tema de género en la Asamblea Nacional ha tenido bastante auge, podemos decir, en cuanto a la aplicación, en vista que se ha avanzado enormemente en este tema, se ha visto y que recientemente se entregó un informe a la UIP por parte de la Presidenta del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la promoción de la equidad de género de la diputada Iris Montenegro, en el cual se evidenció que Nicaragua tiene un Parlamento sensible al género, porque cumplimos procedimientos sobre lo que establece la UIP y que realmente estamos incorporando el tema de género en todo el quehacer legislativo y también en la parte administrativa de la Asamblea Nacional. Queremos agradecerles sus comentarios en las redes sociales. En Twitter, búsquenos como arrobaasambleaene. Después de la pausa, una de las reformas a dos leyes de vivienda elevará el techo de los créditos que recibirían subsidio en la tasa de interés. Volvemos con los detalles. Bajo el cielo azul de Nicaragua, en el mar dulce del Cocivolca, hay una isla con dos volcanes, un paraíso verde de paz, donde el que llega siempre regresa, y en donde el cacique Nicaragua, de su belleza se enamoró. OTP, tierra prometida, OTP, oasis de paz. OTP, tierra prometida, OTP, oasis de paz. Ahora nos ocupamos de las noticias del miércoles 14 de mayo. La iniciativa de reforma a dos leyes relacionadas a la vivienda, aprobada por el plenario, elevará el monto de los créditos hipotecarios de 20 mil a 32 mil dólares y mantendrá el subsidio directo de 2 mil dólares para construir o mejorar viviendas de interés social. Enseguida, el reporte. Esta disposición se basa en las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional a la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social y sus reformas y a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR. Con estas 12 reformas, se garantizará que un mayor número de familias nicaragüenses gocen de la ampliación para la adquisición o mejora de una vivienda social. Las tasas de interés para vivienda andan abajo del 10%, entre 15 y 25 años, de tal manera que el beneficiario pagaría abajo del 7 y medio. Ahora, ¿viviendas de 30 mil dólares estamos hablando de 3 habitaciones? De 2, 3 habitaciones de 60, 70 metros o hasta 80 metros cuadrados, dependiendo de la localidad y dependiendo del tipo de construcción. De acuerdo con la iniciativa de ley, los que adquieran las viviendas sociales recibirán un subsidio de entre 2 puntos y 3 puntos porcentuales en su tasa de interés. Queremos que se dinamice. Todavía consideramos que es un poco lento el nivel de beneficio a la población porque la demanda es demasiado grande, el déficit heredado es demasiado grande. Entonces esperamos con esto y también es la esperanza de la Cámara de Urbanizadores con la cual platicamos cuando dictaminamos la ley de que esto venga a dinamizar más el nivel de construcción y el nivel de colocación de vivienda para la población de bajos ingresos. Con estas reformas, se fortalece el modelo alianza y consenso entre los sectores privados y los trabajadores a través de sus organizaciones. Porque esto es el modelo de alianza, por eso decimos que es un crédito ante el modelo de alianza con la banca privada que es la que nos va a dar el crédito para que a través de las cámaras de la construcción, ellas nos puedan vender las viviendas a un plazo de 15 a 25 años. Entonces el beneficio es que otro segmento de la población va a tener derecho con esta reforma. La Asamblea Nacional en el año 2009 aprobó la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social con la finalidad de que los nicaragüenses cuenten con una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. En una decisión de ampliar más este derecho, el Parlamento nicaragüense apoyó la decisión del gobierno de reformar las citadas leyes. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. Con 81 votos, la Asamblea Nacional aprobó el 14 de mayo la reforma a la Ley 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Veamos a continuación en qué consisten estos cambios. Conforme lo ha aprobado, el SINAPRED dispondrá de dos codirecciones en lugar de la actual Secretaría Ejecutiva, a fin de brindar una respuesta más expedita a los nicaragüenses ante eventos naturales. Realmente con dos codirecciones podrían apoyarse en tiempos difíciles una dirección con la otra, haciéndose turno, porque muchas veces está aprobado que el Secretario Ejecutivo no podía dejar todo el tiempo en manos de otras personas la dirección de todo lo que tiene que ver con aseguramiento que hace el SINAPRED, las instituciones, las organizaciones. Entonces que en dos direcciones se podían turnar porque son momentos difíciles que a veces se trabaja hasta 24 horas y más, porque no se duerme, porque ahí hay que estar pendiente. Eso se puede turnar. Por otro, que los nicaragüenses tenemos que aprender a convivir con los sismos. Entonces de tal manera que las codirecciones, una se puede dedicar a la atención directa y la otra a la capacitación, a la prevención, al aseguramiento, a la consecución de recursos, es decir, que están buscando cómo hay una capacitación sostenida, una prevención sostenida. Entonces se va a requerir de estos dos instrumentos ejecutivos para mejorar el funcionamiento del SINAPRED y asegurar las vidas humanas. El nombramiento de los funcionarios para dichas codirecciones, quienes ejercerán la representación legal del SINAPRED, será realizado por el presidente de la República. La reforma en esta ley 337 es básicamente al artículo 14. La dirección del SINAPRED estaba a cargo de un secretario ejecutivo, ahora pasa a tener dos codirecciones. Por lo que nos dijo el enviado del ejecutivo, la visión es que un codirector funcione en el área técnica y otro codirector en el área de atención a danificados, en los diferentes tipos de desastres. Por eso hay que evaluarlo, hay que ver, supuestamente se debe esperar la reglamentación para ver cuáles son las funciones de las dos codirecciones y eso todavía no está listo. La posición del ejecutivo es que esto le traería más facilidades de manejar el SINAPRED, pero hay que evaluarlo ya una vez implementado la ley. La reforma a la ley 337, ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, fue dictaminado el pasado 29 de abril por la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Susana Pérez Villalta, Noticias, Asamblea TV. Siempre en informaciones del miércoles, la reforma a la ley 290, ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo, aprobada por el plenario, transforma al Instituto Nacional Forestal en un ente de gobierno descentralizado. De acuerdo a la aprobación de las reformas a la ley 290, el Instituto Nacional Forestal, INAFOR, dejó de estar bajo la rectoría del Ministerio Agropecuario y Forestal para ser adscrito al poder ejecutivo. Esto lo que se persigue es una recomposición del Estado, de forma tal, ¿verdad?, de que lo que se está buscando con esta reforma de la ley 290, ley de organización, competencia y procedimiento del poder ejecutivo, es que el INAFOR, que actualmente está adscrito o adicionado al MACFOR, pase bajo la rectoría sectorial de la presidencia de la República, es decir, bajo el ámbito de la presidencia. Esta recomposición lo que persigue es que haya más capacidad, más agilidad en las gestiones, que haya más flexibilidad, fortalecimiento y racionalización de los recursos del Estado, de forma tal que el INAFOR tiene grandes responsabilidades y grandes retos en este país. Con estas reformas, el INAFOR logrará una comunicación más eficiente y directa con otras instancias afines al tema de la reforestación en Nicaragua. Esto le va a permitir al INAFOR que desde la Asamblea Nacional podamos dotarlos de esos elementos legales que ellos necesitan para enfrentar esos grandes retos, como es la cruzada de reforestación, donde tienen una meta, una gran meta para seguir reforestando en este país, para el control de la ilegalidad que se ha venido dando en este tema y que es un esfuerzo de año. Por lo tanto, ahora el Ministerio Agropecuario se dedicará a la producción de alimentos, a la seguridad alimentaria y a la exportación y el Instituto Nacional de Forestación atenderá con mayor amplitud el tema del control de tala de los bosques. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Más adelante, en el resumen semanal. Grupo Institucional para la Promoción de la Igualdad de Género avanza en sus planes de trabajo. Al volver, les diremos cuáles son. La Igualdad de Género Seguimos con informaciones del 14 de mayo. El Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Igualdad de Género se reunió para analizar los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados y pendientes por aprobar en nuestro país. Veamos a continuación la finalidad de dicho análisis. El propósito del análisis es que dicho grupo institucional cuente con un compendio de normativas nacionales e internacionales que sirvan de consulta permanente en su quehacer legislativo. Identificamos aquí que los tratados que son firmados o convenciones que son firmados por las Naciones Unidas, otros que son elaborados por el sistema regional, en este caso de la OEA, la gran mayoría están ratificados por Nicaragua. Eso identificamos, ahorita no preciso el número concreto, pero la gran mayoría. Eso a nosotros nos satisface, porque además de eso, muchos de ellos ya están integrados en nuestra constitución política. Todos estos tratados que tienen que ver con derechos humanos también y derechos humanos para las mujeres. Igualmente, el Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de Género pretende realizar en la segunda quincena del mes de julio una capacitación dirigida a las y los diputados sobre presupuesto con perspectiva de género. Vamos a hacer una capacitación y estamos preparando las condiciones para, en primer lugar, organizar una mesa redonda para poder trabajar con suficiente tiempo un presupuesto con equidad de género. Pensamos nosotros que vamos a la Comisión Económica, a la Comisión de la Mujer, este grupo debe de trabajar tal vez con las autoridades del Ministerio de Finanzas, de Hacienda, que son los que preparan las condiciones y hacen todo ese proceso de formulación del presupuesto. ¿Para cuándo sería esa capacitación? Esa capacitación la estamos promoviendo que sea en la segunda quincena del mes de julio. Más o menos en esta época es que ya comience el Ministerio de Hacienda a preparar las condiciones para aprobar el presupuesto a finales de año. Entonces, nosotros creemos que esa también debe ser una tarea muy importante. También, este grupo institucional contará con el apoyo del canal parlamentario que tendrá un programa especial dedicado a la temática de género. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. En otras noticias, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social dictaminó favorablemente el 14 de mayo el proyecto de ley creadora del Instituto Interdisciplinario de Investigación y Docencia INDO. De ser aprobada la propuesta de ley, el INDO se constituiría como una institución de educación superior e investigación científica, autónoma y sin fines de lucro, cuyo fin sería el fortalecimiento de la promoción del desarrollo humano y los avances de carácter social. En el compromiso de mejorar la calidad de la educación y ampliar un tema tan sensible como la investigación, hemos dictaminado favorablemente la aprobación del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales. Es un instituto interdisciplinario de investigación que va a fortalecer el tema de investigación social en nuestro país. Como él tiene su marco de trabajo dentro de ciencias sociales, estamos hablando que puede hacer estudios de censos poblacionales, de factores socioeconómicos y estudiar temas como es el tema de la erradicación de la pobreza, el tema del desarrollo de nuestras comunidades indígenas en el sector de Masaya, porque son sectores totalmente sociales ligados al estudio de antropología, al estudio cultural, al estudio de identidad, son temas totalmente sociales. Y ahora hablemos de participación ciudadana. La Asamblea Nacional promueve de manera sistemática mecanismos institucionales que permiten a los ciudadanos conocer sobre los procesos del trabajo legislativo. En esta oportunidad, más de 50 estudiantes del Instituto Técnico Silvio Matamoros sostuvieron un encuentro con la diputada Ángela Espinosa de la bancada sandinista. En la visita, previo al encuentro con la legisladora Espinosa, los educandos realizaron un recorrido por la avenida peatonal General Augusto C. Sandino, a fin de ilustrarse sobre la historia de Nicaragua a través de más de 150 vallas historiográficas. Lo que más me ha gustado el día de hoy de visitar la Asamblea es poder aprender los procesos que se ejecutan aquí en la Asamblea, también interactuar con las personas que integran todos estos procesos. ¿Aprendiste algo en particular? Sí, nos decían acerca de las comisiones, de que, por ejemplo, en las noticias, en los medios de comunicación, solo se nos muestran la parte final de todos los procesos en los que se miran a los diputados. Es impresionante ver, ¿verdad?, ante toda la estructura física y ver sobre todo las funciones que tienen cada uno de los órganos que están establecidos aquí dentro de la Asamblea Nacional. Es importante saber cómo funcionan, porque la percepción que tiene la ciudadanía es que el diputado solamente está para aprobar o desaprobar una ley, pero en realidad el proceso es extenso, es bastante duro el trabajo y la responsabilidad que tienen cada uno de estos ciudadanos que están ahí representando al pueblo. El resumen semanal usted también lo puede sintonizar en Internet, solo debe hacer clic en Asamblea TV Online en nuestra página web. En unos momentos, denuncias de usuarios de tarjetas TUC recibidas por la Superintendencia de Bancos son esclarecidas en reunión con la Comisión de Propiedad y Transparencia. Ya regresamos. La playa blanca de Santo Domingo Bajo la luna parece un mar Donde sus aguas tibias y buenas Entre el Maderas y el Concepción empiezan las noches de febrero donde el isleño ofrece su mano al que respeta su tradición OPP Tierra Prometida OPP Oasis de Paz OPP Tierra Prometida OPP Oasis de Paz Siempre en informaciones del 14 de mayo La Comisión de Propiedad y Transparencia aclaró este día con funcionarios de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras Siboif sobre las denuncias de usuarios de las tarjetas TUC Desde octubre del 2013 hasta la fecha la Dirección de Atención a Usuarios de Servicios Financieros de la Siboif ha recibido siete denuncias de usuarios sobre la acreditación del saldo en las tarjetas TUC Esa cuestión se le dio respuesta y en realidad pues el usuario sí tenía uso de su dinero en ese momento no se reflejaba pero se vio que era una cuestión de tiempo Nos explicaron detalladamente que no hubo ninguna pérdida ninguna desviación de ese dinero y que el usuario una vez que llegaba digamos del servidor al servicio de uso tal vez no le había llegado la información pero ese dinero estaba acreditado en su tarjeta y no lo perdían En esta reunión los parlamentarios también propusieron a los funcionarios de la Siboif ampliar la cantidad de puntos de venta de esta tarjeta para los usuarios de este transporte que llegan desde los departamentos a la capital Para beneficiar a los que vienen del interior del país que muchas veces no encuentran la facilidad de adquirir tarjeta que en cada terminal de acto de buses pues tuviera ahí la posibilidad de oficinas del MEPESO pues con la posibilidad de que poderle brindar la tarjeta sin ningún tipo de obstáculo ya que esta queja es repetitiva de parte de los que vienen del interior de que no encuentran muchas veces quien les dé el servicio y para montarse un bus muchas veces tienen que pagar hasta cinco cordos con personas que están digamos valiéndose de las necesidades de estas personas La deficiente calidad del material de estas tarjetas fue otro de los temas conversados en esta sesión de trabajo Se deterioran se quiebran y hay usuarios que han tenido que comprar dos y hasta tres veces una tarjeta nos dieron que eso no es de ámbito de ellos sin embargo si han incidido para que si es de fábrica el defecto puedan verdaderamente corregirse y que no haya ningún tipo de pérdida se nos explicó de que incluso las tarjetas y eso es bueno que lo sepan los usuarios las tarjetas pueden estar dañadas en todo lo que es el centro de la tarjeta pero donde la lectura se da alrededor de la tarjeta que es lo que lo que debería digamos de considerarse si está dañada o no está dañada pero el uso de la tarjeta aún cuando esté dañada en el centro no hay ningún tipo de inconveniente La CivoIF puede aplicar multas por deficiencia en el servicio o mala práctica cuyo monto oscila entre cinco mil y cincuenta mil dólares explicó el titular de la comisión de probidad Liz Escoto Noticias Asamblea TV Por otra parte la Comisión de Población Desarrollo y Asuntos Municipales conoció el miércoles un estudio relacionado a los hábitos alimenticios de los municipios del Departamento de Madrid Enseguida la ampliación de esta noticia Cultura alimentaria nutricional de los pueblos originarios del Departamento de Madrid es el nombre del estudio que tiene por objetivo mejorar el nivel nutricional de los habitantes de los municipios de San Lucas y San José de Cusmapa donde hay mayor presencia de comunidades indígenas Conocer cuáles son los hábitos qué costumbres tienen alimenticias y si esas costumbres hay diferencias entre la población indígena y la población que no es indígena y cuáles de esas costumbres son se pueden extrapolar a otros lugares se pueden llevar a otros lugares porque sean buenas porque ayuden a mejorar la nutrición y qué carencias tienen desde el punto de vista productivo es decir de acceso a todos los tipos de alimentos y de conservación es decir cómo hacen para conservar los alimentos que producen y cuáles y cómo los consumen De acuerdo a los resultados del estudio esta población consume al igual que la zona del Pacífico productos como el arroz frijoles y todos los derivados del maíz en cuanto a las deficiencias se registró poco consumo de legumbres y verduras en las verduras también hay en las frutas también hay problemas pese a que tienen una pequeña producción no consumen lo necesario al respecto la comisión legislativa acordó visitar esos municipios para conocer de cerca y contribuir a mejorar el nivel nutricional en la zona para dialogar con el consejo de ancianos con toda la alcaldía con todos los involucrados en esto y posteriormente quizás sentarnos con todos los programas de gobierno que tienen que ver con seguridad alimentaria y a ver juntos que podemos hacer también para ir meternos un poquito más porque es más que todo un problema cultural la visita a los municipios de San Lucas y San José de Guzmapa departamento de Madrid se prevé se realice en la primera semana de junio Marvila Estrada Noticias Asamblea TV Asimismo el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo Nicaragua definió el plan de trabajo a seguir en los próximos meses dicho programa aprobado de consenso por los legisladores que integran este órgano parlamentario comprende el desarrollo de temas sobre sostenibilidad diálogo político cooperación y sensibilización en la lucha contra la pobreza y el derecho a la alimentación alrededor de componente pues un primer componente fue la sostenibilidad un segundo componente es el diálogo político que tenemos que desarrollar a lo interno y con otras instituciones y poderes del Estado otro que está vinculado con el esfuerzo de capacitar y de sensibilizarnos con el tema pero a través de la capacitación y lo otro es cómo organizar la cooperación alrededor de todo lo que hacemos entonces esos son los cuatro componentes y de él se desprenden todo el quehacer del Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo de Nicaragua para activar la lucha contra el hambre a lo interno del país tenemos que hacer otro corte al regresar aprueban ley creadora del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria ya volvemos de Nicaragua Antes de dar inicio a la sesión ordinaria correspondiente al 13 de mayo, las y los diputados aprobaron con 67 votos tres actas de la primera sesión ordinaria de la trigésima legislatura. Veamos a continuación el contenido de las mismas. El primer documento contiene las sesiones ordinarias celebradas del 21 de enero al 10 de abril del presente año, en las cuales se han aprobado leyes en beneficio de la población nicaragüense, entre ellas la reforma a la ley 522, ley general de deporte, educación física y recreación física, y la reforma a la ley 431, ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito. La segunda acta posee las sesiones solemnes y la tercera reúne todo lo relacionado a las sesiones especiales, todas estas realizadas en ese mismo periodo por las y los legisladores. Posteriormente, el ingeniero René Núñez Telles, presidente de la Asamblea Nacional, antes de dar inicio a la segunda sesión ordinaria de la trigésima legislatura, tal y como lo establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de este Poder del Estado, se realizó un periodo de previos, en el que las y los diputados intervinieron sobre temas no contenidos en la orden del día y que tienen que ver con la problemática nacional. El titular del Parlamento Nacional, a través de sus facultades, permitió la intervención de nueve legisladores de las bancadas del FSLN y Pli. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV Mientras tanto, con 81 votos, la Asamblea Nacional aprobó el martes la ley creadora del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. En el siguiente informe les diremos cuál será su función. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria estará adscrito a la Presidencia de la República, y tendrá como finalidad facilitar, normar y regular las políticas sanitarias y fitosanitarias que conlleven a la planificación de todas las actividades nacionales vinculadas a la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal y agroforestaria. El Instituto será el sucesor legal sin solución de continuidad de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, DGPSA. El tema sanitario, tanto en aspectos fitosanitarios como zoosanitarios, son dos temas sensibles para el consumo nacional, para la producción nacional y para las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el país que no tiene asegurada su sanidad agropecuaria está poniendo en riesgo, su producción nacional está poniendo en riesgo a su población y además no puede garantizar calidad y sanidad en los productos que exportan. Bajo este hecho, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está elevándole el perfil, elevándolo de una dirección dependiente de un ministerio a un instituto autónomo atendido de manera directa por la Presidencia de la República. Esto lo que refleja es el grado de importancia que el Gobierno le está dando a estos temas porque son temas incluso que en países como los Estados Unidos son declarados de seguridad nacional. Entonces lo vemos con buenos ojos, los productores hemos respaldado sin condiciones la aprobación de esta ley, incluso se incorporó dentro de la ley misma, como ustedes vieron, la creación de un consejo técnico consultivo con el objeto de que podamos estar aportando a las disposiciones, a las regulaciones, a las normas y a la problemática que este instituto en los aspectos técnicos, tanto zoosanitarios como fitosanitarios, tiene que estar entendiendo. La ley creadora del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria fue dictaminado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Y precisamente, el sector agrícola del país será favorecido con un decreto de préstamo aprobado por los legisladores el 13 de mayo. Veamos. Alrededor de 24 millones de dólares es el monto del convenio de empréstito suscrito por la República de Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, para financiar el proyecto de adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del cambio climático. 8 millones en carácter de préstamo, 16 millones en donación, que otorga la agencia, una agencia internacional para el desarrollo agrícola que se llama IDA. Este es un convenio que se firmó entre el IDA con el gobierno de Nicaragua para fortalecer dos sectores productivos del país, el sector cacabotero de Nicaragua y el sector cafetalero. Parte de estos recursos económicos serán destinados al Programa Nacional para la Transformación de la Caficultura. Es un programa que ya se instaló recientemente la Comisión Nacional para Transformar la Caficultura y estos recursos van a ser administrados por el Banco Produzcamos para favorecer aproximadamente unos 25 a 30 mil productores de café en nuestro país. También se destinan fondos al sector cacao, producto de gran demanda en el extranjero, cuyo nivel de exportación equivale anualmente a 16 millones de dólares. Se le va a inyectar recursos al Banco Produzcamos también para brindar asistencia técnica, financiamiento y para fortalecer capacidades en las cooperativas y en los productores de cacao de todas estas regiones de nuestro país. El convenio de préstamo igualmente consigna recursos económicos para el fortalecimiento de las capacidades de producción de los agricultores, fundamentalmente de cara a los efectos del cambio climático. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Al regresar de los mensajes. Desde Julgalpa, estudiantes universitarios conocen de cerca el trabajo parlamentario. Esta y otras informaciones al volver. La 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 Gracias por ver el video. 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 Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. Gracias por ver el video. 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 Y también el tema de la duración de la negociación. La actual ley establece 60 días. Hemos visto cómo en 60 días pasa de todo. Fundamentalmente que se elevan los costos en ese periodo de negociación de la canasta básica por discursos estridentes en relación a porcentajes que la economía no soporta, pero que en definitiva los especuladores creen que al anunciarse esos porcentajes, esos son los porcentajes que se quedan y al final del día pues terminan siendo otros. Pero ya quedan grabados esos precios inflacionarios, entonces estamos proponiendo una reducción del periodo de negociación también a 30 días. Todo esto son temas abiertos a la discusión, al debate, a la búsqueda del consenso, al diálogo. Y en vísperas de celebrarse el próximo 18 de mayo, el 119 aniversario del natalicio del héroe nacional, general Augusto C. Sandino, diputados de la bancada sandinista, rememoraron la gesta y legado del también conocido general de Hombres Libres. Ese avanzar en la lucha y el combate permanente contra la extrema pobreza, contra la pobreza, es parte del legado histórico, del mandato histórico del general de Hombres y Mujeres Libres. Es un legado de dignidad, de patriotismo, de nacionalismo, del antiimperialismo. Al regresar de la pausa, tenemos más informaciones legislativas. No se vayan, quédense con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros. En más noticias del 13 de mayo, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto revisó este día una nueva propuesta de iniciativa de ley de garantías mobiliarias, la cual fue elaborada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Según esta propuesta de ley, las empresas nicaragüenses podrían garantizar sus créditos con hipotecas de sus bienes muebles y derechos que constituyen sus activos de mayor valor. Especialmente la micro, pequeña y mediana empresa. Son compañeras y compañeros que no tienen garantías reales para poder acceder al crédito tradicional que te otorga el Sistema Financiero Nacional. Pero si tienen sus herramientas, tienen maquinarias, tienen inventarios, o sea, tienen bienes muebles con los que podrían perfectamente bien acceder a un determinado crédito, a un determinado financiamiento. Y esta ley lo que persigue casualmente es regular y garantizar el fomento y el acceso al crédito para este tipo de sectores. Por eso estamos hablando de una ley de acceso al crédito para garantizar el acceso al financiamiento a través de las garantías mobiliarias o las garantías obligacionales. En síntesis, es una ley que lo que persigue es que tus bienes muebles, no los inmuebles, tus bienes muebles te puedan servir como herramienta para poder obtener un determinado crédito, ya sea de un banco, ya sea de una financiera, ya sea de una microfinanciera, en general, para fortalecer el tráfico jurídico y garantizar el tráfico jurídico a través del otorgamiento de garantía de bienes muebles. La propuesta presentada por el consultor contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo será utilizada por la Comisión de Producción como documento base para el proceso de consulta, explicó el diputado Gualmaro Gutiérrez. Sobre esta iniciativa tiene que venir a opinar la banca, tiene que venir a opinar los empresarios, tienen que venir a opinar las MIPIME, tiene que venir a opinar el Poder Judicial, tiene que venir a opinar Medio Mundo. Y después de eso, cuando tengamos un consenso, es que nosotros vamos a poder presentar una propuesta de dictamen sobre esta ley. En Nicaragua existe legislación que regula la prenda comercial, mercantil y la agraria e industria, pero no hay sobre prenda mobiliaria, la cual normaría este proyecto de ley una vez sea aprobado por el plenario y entre en vigencia. Con el propósito de profundizar conocimiento sobre la Ley 392, Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, efectuó una capacitación interna sobre el tema. Esta ley tiene como objeto promover el desarrollo humano de hombres, mujeres y jóvenes, garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones, así como establecer políticas institucionales y movilizar recursos del Estado y de la sociedad civil para la juventud. Tenemos interés en conocer el quehacer de la juventud, del ministerio de la juventud, entonces para eso tenemos que conocer la ley que fue creada y aprobada en el 2001. Esa ley fue parte de la capacitación que recibimos hoy la comisión. Estamos proponiendo dentro del plan de trabajo que tenemos, proponiendo, verdad, ver si es posible que tengamos a lo mejor un encuentro con el ministro, ir nosotros a conocer el ministerio también, verdad, ir al terreno, como dicen, ir a conocer todo lo que ellos hacen en función de esa ley de la juventud. Para nosotros es importante conocerlo. Miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, sostuvieron un encuentro el martes con autoridades administrativas y funcionarios de la Asamblea Nacional para acordar la realización de varias actividades en conjunto de cara a la celebración del centenario de esa organización estudiantil. La UNEM tiene por objetivo organizar a los estudiantes universitarios para la defensa de sus derechos e intereses en el cumplimiento de su primer deber social, que es el estudio. Estamos en el año del centenario del Movimiento Estudiantil Nicaragüense y tenemos muchas actividades que vamos a tener en coordinación con la Asamblea. Tenemos un congreso latinoamericano y caribaño de estudiantes donde la Asamblea nos va a acompañar. Tenemos la conmemoración del centenario también para septiembre y actividades de efemérides históricas de nuestro país. Hemos hablado de calendarizar actividades de futuro de participación ciudadana con temas particulares e igualmente con eventos propios que les interesa a los estudiantes de las distintas universidades, pero igual que vengan a desarrollar o a conocer de algunas iniciativas de ley. Hoy vamos a un brevísimo corte al volver. Homologación legal de los migrantes de países miembros del FOPREL fue punto de agenda en la reunión de este foro regional que tuvo como sede la Asamblea Nacional. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! En noticias de lunes 12 de mayo, la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales, e Integración Regional del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe FOPREL aprobó una resolución orientada a la homologación legal de los derechos de los migrantes. A continuación, los detalles de esta noticia. En esta cuarta reunión de esta Comisión Interparlamentaria, resolvieron impulsar a lo interno de los poderes legislativos integrantes del FOPREL una ley marco sobre los derechos de los migrantes, cuyo borrador fue presentado en este encuentro. Es importante establecer una coordinación estrecha para que todos estemos hablando el mismo idioma y que nuestras iniciativas, independientemente de las responsabilidades o la naturaleza de cada una de las instancias o instituciones, pues sea para empujar en el mismo sentido y procurar una mejor protección y promoción de los derechos humanos de nuestros migrantes en la región centroamericana, dentro de la región y de cara para el mundo. Y es por eso que hemos visto, pues, cómo han estado diputados del Parlamento Centroamericano, diputados de diferentes países y además, en el caso de El Salvador, un representante también de la Cancillería de El Salvador. Agregó la diputada Sosa que no se puede hablar de integración sin la movilidad humana. Con esta legislación, cada país deberá ajustar sus normativas de acuerdo a esta ley marco. La Asamblea Nacional tendrá que crear una ley de inmigrantes. Sí. Ahora, esa ley de inmigrantes tiene que tener ese énfasis, particularmente, de que aquí no existen ilegales. Aquí lo que existen son ciudadanos con derechos. Entonces, ese es el principio de esta ley marco y sobre ese principio tendrá la Asamblea Nacional que dictar su ley. Veo muy oportuna esta ley que va a venir a reforzar lo que ya tenemos en otros países y a superar vacíos en los países que todavía no hay. Centroamérica debemos verla no solo desde la perspectiva económica unida, sino también de garantías jurídico-políticas y sociales. Y este punto de los derechos de población es un punto estratégico para nuestras naciones. Nosotros vemos que si estas son leyes que van a beneficiar a la región, no vamos a ir a la forma favorable. En cada parlamento integrante de FOPREL será analizado el proyecto de ley marco sobre derechos de los migrantes y cada uno presentará sus aportes conforme la legislación vigente en cada país. La comisión con sede en la Cámara de Diputados de México, la Comisión de Derechos Humanos Interparlamentaria de FOPREL, escogió como tema también de trabajo el tema de derechos humanos de los migrantes. Entonces, en la próxima reunión juntaremos las dos comisiones, es decir, 18 diputados, y veremos las diferentes aristas que hay que seguir legislando. Una de ellas es el derecho de los menores sin compañía, los migrantes menores. O sea, están pasando más de 100.000 niños en la frontera de México hacia Estados Unidos, niños que no solo son mexicanos, sino que son de los distintos países de la región. Y estos niños son víctimas de pedófilos, víctimas de negocio de órganos y otro tipo de delitos. Entonces, queremos proteger especialmente eso y los otros derechos que realmente necesiten legislación particular. El secretario ejecutivo de FOPREL anunció que en junio de este año revisarán las propuestas de leyes marco sobre el tema migratorio. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Sobre el mismo tema, la libre circulación en la región centroamericana fue uno de los temas debatidos este 12 de mayo, durante la cuarta reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración Regional. Diputados del Parlamento Centroamericano que asistieron a este encuentro reconocieron que países como Belice y Costa Rica pueden formar parte del Parlacen con la reforma a la normativa que rige este organismo regional. Entonces, el Parlamento Centroamericano está en este momento centralmente trabajando en un pasaporte único de identidad, en una identificación única de identidad. Y también, es más, está trabajando en una licencia de conducir única de identidad en Centroamérica. Belice tiene fronteras con México, con Guatemala, tenemos una ruta con Honduras y consideramos que existen también muchos beliceños que tienen familia en estos países. Por lo tanto, cruzar las fronteras y visitar a una familia cuando están enfermas debería de ser fácil. Tenemos una vida independiente de 25 años y creemos que es momento de tener mayor integración con la región y que no existan más restricciones o que sea más favorable el paso de ciudadanos beliceños como de otros países dentro de la región. La Comisión de Asuntos Exteriores se reunió este 12 de mayo con una delegación de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Veamos el propósito del encuentro. Estrechar lazos de amistad entre los parlamentarios de la República de Nicaragua y El Salvador fue el propósito de la firma de un convenio que permitirá intercambiar información y experiencia legislativa entre ambos países. Hemos firmado un convenio de intercambio. Eso es en síntesis. Vamos a ver algunos temas. Ya vimos migrantes. Vamos a ver medio ambiente. Hay varios temas que están en la agenda y que los vamos a desarrollar en el futuro. ¿Para cuándo se tiene prevista la primera... Eso es lo que tenemos que programar después a través de la visita de los nicaragüenses a El Salvador. Asimismo, los legisladores tuvieron la oportunidad de conversar sobre temas afines a las comisiones de asuntos exteriores de los poderes legislativos de Nicaragua y El Salvador. Propiciar intercambios en materia de legislación y de experiencia legislativa que podamos tener ambos parlamentos para contribuir con la formación de leyes pendientes que todavía tenemos en cada uno de nuestros parlamentos, ya sea Nicaragua o El Salvador. ¿Cómo pueden leer? Bueno, en el caso de ustedes está en estudio la ley de migración. Tenemos entendido según lo que discutíamos esta mañana. Nosotros como país ya la aprobamos. Ustedes la tienen pendiente. Es uno de los puntos que pudiésemos entrar a intercambiar para fortalecer la experiencia nuestra, el trabajo legislativo que ustedes están haciendo en esa área. Nicaragua y El Salvador conformaron en el 2012 un grupo parlamentario de amistad que permite el enlace legislativo. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Hacemos punto final al resumen semanal. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y síganos escribiendo en las redes sociales. Si usted desea ver las anteriores emisiones del resumen semanal, búsquenos en YouTube en la dirección Asamblea TVNIC. Estuvo con ustedes Susana Pérez Villalta. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.